Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Que viva el bongo cero, y el ritmo universal... Que viva el bongo cero, y el ritmo universal... Dos mil veintitrés, felicidades, bendiciones, paz y amor para todos. Gracias. 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 Muchas gracias. A ver hacia. Por esta invitación. Solamente. Somos. menos de veinte. einige. Pero somos como veinte mil. En este afecto tan bonito. que me ha dado. Vosotros, se enfermaron por allá. los estudiantes de edad y los muchachos que están contentos yo pido un cuantos aplausos para nuestro director en el majo el señor González Paco González y su gales Paco González y su gales y si viera la nota es el vocero el vococero que a mí me gusta el señor Luis Soto que ven de mi mar se va un parón ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡De Puerto Rico! Bueno, ahora acá, ahora acá, ahora acá, ahora acá Ahora te vas a hacer un selfie contigo Porque tú eres responsable De este evento tan bonito Este, el 22 Al 23 El 22 Al 23 El 22 Al 23 El abogado me invitó a cantar Y yo me iba a quedar en mi casa Tomándome una cerveza Tomándome una cerveza Y voy a ir En Cascoriabana Estás rachando con la gente ¡Gracias! ¡Gracias! Marcos Marcos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás borrando! ¡Gracias! 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 y asociados requeremos que hay un feliz año y un pronto nuevo a todos a los amigos que viva la música que viva la salsa la mierda la suelda que huevitas a la suelda que va a bailar que va a gozar a la mierda de la pan que venga con sus cabros los que entiendan cosas que es sabroso bailar a la lupa con corromos con corromos que brindan los demás ya ya vamos para la casa ya ya vamos a gozar cuando lupa cuando vuelvan para allá y con esta se despide el sabroso campanero que va a interés para aguantar que va a durar ya vamos a dormir en el norte que va a durar y bishop van a durar no camilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y que vive la salsa!